Bueno, y aquí estamos en un nuevo video de Mortal Kombat Hoy les vengo a mostrar todo lo que hay en la nueva actualización Que lo primero sería que los diseños de los packs han cambiado También, Keino degollador Lo cambiaron de rango, ahora es diamante Pues pero a mi siempre me pareció que este Keino tenía potencial Aunque fuera el único personal que comprara con oro Uff, siempre me pareció muy bacano Y hasta que por fin pusieron la diamante, aunque nunca pensé que me fuera a pasar Ah, también tenemos aquí la torre del horror Esta supone que vamos a conseguir a cabal del dragón negro de diamante Que es un nuevo personaje Son 200 batallas y se reinicia cada 4 horas con 29 minutos Solo se pueden pelear de a 3, de a 3, bueno 3 guerras para no decidir Pero ya que Por el resto creo que no hay nada más Scarlet llega el 22 de octubre y Creo que no hay ningún otro cambio Vamos a ver aquí Equipamiento No Pero si me quiero ganar ese cabal de diamante Bueno, ya que vamos a probar este Keino Vamos a ver que tal Que tal, que, que tal revienta Y si también Si también le cambiaron alguna habilidad o algo así Bueno, la primera sigue igual La primera y la segunda No como que todas las habilidades siguen iguales Pero vamos a probarlo a ver que tal es 34.000 Ah, está bien 2 y 35 Vamos a terminar esta batalla y le tal rápido Uff, pero esta actualización está muy bacana Yo pensé que solo Iban a incluir un personaje de diamante Y que metan 3 Scarlet Que conviertan a Keino en diamante Y que también Metan a un segundo cabal Uff Esta vez sí que lo Uy Esa es la nueva habilidad Uff Siento como que el personaje es Más pesado No sé por qué No, no Ay, no También como que le mejoraba un poco los gráficos Eso me estaba dando cuenta Eso que yo no los tengo al máximo Muerto Y eso se lo dejamos A Keino A ver Bueno, mejor no en el siguiente Ah, cierto Le falta poco Le falta poco Cura Vamos a hacer de una vez la X-Ray Uff Sí, ahí Ahora el traje se ve como Mejor gráficamente La X-Ray Sí como que Se ve igual Pero Los trajes Los trajes Sí cambiaron Ahora sí voy a utilizar Este cabal Entonces Tania Esta sí se lo voy a dejar El escorpión Uy Yo sí decía ¿Por qué estos días No está saliendo cabal En la tienda? Claro Es que lo estaban Modificando Entonces ¿Cómo iba a ser diamante? No No quería que No querían que uno lo fusionara Uy, pero es mi diamante Que tiene más fusiones Siete De resto Máximo Que el El otro diamante Que tenga más fusión Sería Raiden Raiden Ah, el Raiden de Injustice Que tiene dos fusiones Eso te queda Se lo convertía en diamante Eso sí me Sí que me beneficia a mí Uy, retornado No, no, no Vamos Ahora me imagino Que el sangrado Será mejor Porque antes El sangrado Que no duraba Como Como que muy poco Pero ahora debe durar Sí Se nota Dura mucho más Muerto, eh Tome esto Kenshi Ay, lo mato Ese crítico Estuvo bueno Quieto ahí Uf, definitivamente Mejoraron los gráficos Aquí atrás Se ve muy bacano A ver 10,000 puntos 5 por 7 5 por 5 25 30 35 Sí Ah, pero es cierto La última pelea Da 7,000 o 8,000 puntos No me acuerdo Todavía Ah Con los combos Entonces es Al pegar los combos Les ata las manos O O les Como es lo otro Los Los aturden Bueno Aturdimiento no No sé cómo llama eso A ver Si lo puedo hacer Cómo llama Reducción de Reducción de daño Y el otro se llama Ah, no le pegó El otro El otro, el otro, el otro Especia del Tax desactivos Ah, eso, eso Ahora sí Está rechetado Uf Ahora sí Este personaje Lo voy a usar Pero En todas las peleas Importantes Tómalo También encontré Este Personaje Y eso Que este personaje Rechetado El Hanzo de Asashi Tomé Uy Tenemos una Aquí Rey A ver Matamos a esta Y la hacemos Uf Definitivamente Uy Los colores Son Es como Los colores Que los pusieron Más vivos En la X Uy Esto es nuevo También Estas vacías No estaban ahí Los colores En la X Rey Los volvieron Como más vivos De razón Que la vería La vería Diferente Bueno Vamos a terminar Con esto La verdad Que esta Autorización Está muy Bacana Tengo que Completar Esas 200 Peleas En la Torre Del Horror Y así Uno se gana El 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 Cabal De Diamante Pero Pero si son 200 Peleas Yo creo Que ahí Debe Llegar A un punto En el que Debe ser Re difícil Al principio Si Las primeras De las peleas Son como Que los Enemios Tienen 2000 De daño Un poquito Pero Al final Yo creo Que llegaran Hasta 50 000 No se Si se Acabas Con Es Personales Pero Toca hacerle Con Este Scorpion Yo he Acabado Pero Uff Ay Uff Por poco No se Lo hago 3 2 1 Uy X Rey Ay Me la Ganó Ya que ya Murió Keino Uff 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 Uy No murió Vamos a intentar De ganarle Así No parece Que Si le pego Este Puede Que Otro Uy Con nada De vida Ay Este También tiene Retornado Y escube Huesos Así que No me puedo Ganar Con Keino Paz Pero Si ganamos La partida A ver Veinte mil Puntos Entonces Quedan Tres Partidas Uy Contra Trybork Te voy a ponerle Este Para Contrarrestar A Trybork Necesito Al mismo Trybork A ver A ver Está bien como que el juego va más fluido me parece A ver Ay no Uy le gané Lo congelé Primero yo Qué suerte Y ahora le ponemos el hielo Ay pero tiene escube de huesos Repio 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 Ay no Lo puedo congelar Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Uy no le Ah Tiene las cartas que hacen que el daño que uno les hace se lo devuelvan a uno Uy tiene retornado también Muerto Eso A ver loco Yo me lo voy a cargar Ay tiene harta vía Repio No Ay se la gané Y X-Ray Uy retornado Tres Dos Uno Ay Esto estuvo re épico Toca mirar No hay sea que Se grabaría Y si Uy Que haría pero Con el ternero Mamando Recarga de equipo Tres veces por día Uy 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 Viendo un anuncio Eso también es nuevo Se enseñaron Dando publicidad gratis Que perro Sensei ya Sensei ya Mucho de anuncios Del sensei ya Ahora Seguimos bien Uy Lo recarga Todo Eso Los anuncios Está Bueno Los anuncios En esta batalla Está re bueno Uy Uy Esto si Uy Esto si Está Pero Esta pelea Si está Difícil Esa Repotente 63.000 De año Toca Pelear La convento Si no Está Más Perdida Esta partida Bueno Creo que los Dos personajes No están Muy potentes Pero necesito Meterle Que Una X Rey Con una X Rey La mato fácil Porque con escorpión No la podemos Guadar fácil Como el primer Puerciones Sangrado Y el sangrado Le da vida No Ay retrasa Demasiado el tiempo Eso lo feo De esta Personaje Hielito Ojo Y toma el hielo Para la gaseosa Quieto 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 Loco Buena Oye Esa Estuvo Rebuena Ah Se alcanzó A curir Cura Congélelo Bien Para darle Un poco De vida Mientras tanto Cámese Cámese Buena Uy Suerte que Este cabal Tiene poca vida Ya creo Que con esto Lo mato Muerto Uy Este Estre Tribor Sub-0 Está repotente A ver Si con esto Lo matamos Si Y Ah Ya hemos Utilizado La X-Red De Kano Vamos a utilizar La de Scorpion Ahora Que esta no La he visto Hoy No me lo ponga Rápido Scorpion Rápido 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 Use su poder Jade Úselo Úselo Rápido Este A ver ¿Qué? Esta X-Red Si tiene como un bug Ahí Que queda Pillado Por un segundo Bum Primera vez que hago Le aquí rey de Scorpion Ahora si vamos por la última pelea A ver Sub cero Voy a dar a Kaino ya que es el El que venimos a probar hoy Urrecho y Kaino Uy el Kaino clásico Ese es bacano Porque cuando el enemigo se esta curiendo Ese tiene 100% de posibilidad De dejarlos aturdidos Con los golpes A ver Rápido Buena Vamos a Vamos a intentar descargarle El Sangrado Uff pensé que me iba a tirar el hielo Rápido Sangrado Uff Ay es Kaino antes no hacía nada daño Pero ahora esta re potente Cierto no me puedo No me puedo cubrirlo Si no este me aturdia Ok claro que este Scorpion sigue estando re chetado Paz Cierto el El clon de hielo El clon de hielo No se cura Buena Ay no se curio Kaino contra Kaino Bueno No se cura Siempre me olvida Uff Uff Burracho A ver Uff Esa era arma que tiene Chimba Ay es cierto que aún ahora Bueno Vuelve Vuelve